Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a poner textos en nuestros objetos 3D. Esto es algo que me habéis pedido muchos durante mucho tiempo y ha llegado el momento de hacerlo. Para crear el texto vamos a utilizar el LinkScape, abrimos el LinkScape y pinchamos aquí en el icono del texto, ahora le damos aquí con el botón izquierdo, nos aparece el cursor y escribimos el texto y vamos a poner, por ejemplo, FreeCAD. La voy a poner en negrita para que la letra sea un poco más gorda y para escalar la letra lo podemos hacer de varias maneras. Una es dándole a la tecla Control, dejándola a la tecla Control pulsada y con el botón izquierdo apretado podemos escalarlo. Pero la otra opción es decirle las dimensiones y esto es muy interesante porque siempre tenemos que tener una noción de cuál es el tamaño del texto que estamos haciendo. Así que cambiamos las unidades de píxeles a milímetros y aquí nos dice, esta W, Width, nos dice la anchura y esta H nos dice la altura, Height. Vamos a pinchar aquí para mantener las proporciones y ahora aquí le podemos poner la anchura que nosotros queramos o la altura. Vamos a ponerle, por ejemplo, 40 milímetros de ancho. Bien, ahora este texto lo podemos seguir editando. Estamos aquí en modo texto. Para poderlo exportar tenemos que convertirlo a trazos para que sea un dibujo. Y para ello nos vamos aquí a Path, Object Path, Object to Path y ya se nos ha convertido en trazos. Si ahora lo editamos, ahora veis que ya son letras aisladas que tienen sus puntos y están definidas mediante rectas y mediante curvas de Bezier igual que hemos hecho en los otros tutoriales. Así que ya lo tenemos todo. Hacemos lo de siempre. Nos lo llevamos aquí al origen. Lo exportamos en formato SVG plano. Vamos a llamarlo, por ejemplo, T de prueba. T de test. Lo grabamos. Y ahora lo importamos en FreeCAD. FreeCAD Import T. Como una geometría. Y aquí nos aparece. Fijaros que se nos ha importado y está todo por letras. También fijaros que aquí, por ejemplo, tenemos la R y aquí al lado tenemos el interior de la R. Son dos objetos diferentes. Y aquí lo mismo. La A tiene el objeto interior y el objeto exterior. Vamos a extruirlo. Para extruirlo seleccionamos todas. Que esto lo podemos hacer bien dándole aquí, seleccionándolas todas. Le podemos ir a la última y le damos al Shift y se nos seleccionan todas. O lo podemos hacer aquí en la ventana 3D dándole al Shift y tecla B y ahora botón izquierdo del ratón y podemos seleccionar en la ventana 3D todo. Una vez que están todas seleccionadas pues ya como siempre desde el banco de trabajo Part le damos a Extruir. Y vamos a extruirlo. Vamos a hacer que sea sólido y lo extruimos una distancia pues de 3 milímetros por ejemplo. Lo aplicamos y le damos a Close. Entonces fijaros que se nos han extruido todas las letras pero también las partes interiores de la R, de la A y de la D. Pues esto lo vamos a quitar porque esto no lo queremos. Eso lo hacemos con la diferencia. Empezamos por la R tomamos la R a la R le vamos a restar la parte interior y ya ahí la tenemos y repetimos todo con la A con la A la parte interior de la A es esta a la A le quitamos su parte interior cortamos y ahora con la D a la D le... no, perdón al revés a la D le quitamos su parte interior. Ya tenemos el texto vamos a unirlo ahora voy a seleccionarlo todo y para que sea una única pieza le damos aquí a la fusión y tenemos un único objeto con el texto de FreeCAD y ya por último vamos a hacerle una base porque si esto lo queremos imprimir pues vamos a vamos a ponerle una base la base la podéis hacer como queráis podéis utilizar directamente el cubo y cambiar las dimensiones podemos hacer un boceto como queráis pues yo voy a utilizar la opción del boceto así que nos vamos a Part Design creamos un boceto nuevo sobre el plano XI este boceto le damos aquí hacer rectángulos y ponemos un rectángulo las medidas me dan igual porque yo lo único que quiero ahora es que me... que entre todo el texto así que no le doy medidas lo dejo así abierto lo extruimos por ejemplo 3 3 milímetros y ahora ya solo nos queda las letras sacarlas hacia afuera las vamos a mover vamos a desplazarlas 3 milímetros en el eje de las zetas y ahora ya finalmente para que sea todo un objeto desde Part luego lo fusionamos y ya tenemos aquí nuestras letras que las hemos puesto en su base como ejercicios voy a hacer que practiquéis un poquito os voy a... vamos a hacer unos objetos muy sencillos el primero va a ser que hagáis un llavero con vuestro nombre y este es el diseño que he hecho yo del llavero no os voy a dar más detalles porque ya habéis llegado a este nivel de... de FreeCAD que ya seréis capaces perfectamente de hacer esto esto lo mismo esto lo podéis hacer de varias maneras primero por un lado el texto por otro lado luego eh... hacéis esta... esta caja vaciada por dentro que lo podemos hacer de distintas maneras eh... mediante restas metiendo en un boceto y haciendo que el boceto se meta hacia el interior como si fuese un recipiente como vosotros queráis y luego le he puesto aquí un... un cilindro con un taladro para utilizarlo como llavero como ejercicio número dos os propongo que hagáis un bloque pero en este caso el texto está metido hacia adentro es decir que ponéis el texto sobre el bloque y se lo restáis y ya por último pues os propongo como ejercicio que hagáis bloques con letras distintos bloques con letras y esto sería como para jugar al Scrabble o a juegos de estos esto es todo desde ObiJuan Academy que el software libre os acompañe